Hola a todos, chavales de este nuevo unboxing se trata de algo que me acaba de llegar en este paquetito tan chulo con mi logo de España como debe ser. Vamos a abrirlo. Abierto. Vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a ver qué hay por aquí. Uy, qué bonito. Uy, qué bonito. Vale, vamos a abrirlo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Marui, que te quiero, Marui. Vamos a abrir esto. Vale, abrimos la caja. La presentación es la de Marui, que cabe esperar. Viene muy bien. Aquí su high capa, el cargador, la decoración esta que debajo habrá bolas de muestra y un chisme para pillarlo si quieres disparar en vacío. La pegatina del Hope. Muy chula, muy, muy chula la presentación de Marui. La caja. Hay que decir que esta se trata de la 4.3, la Aps 45, la Dual Stainless. Hizo un unboxing de la 4.3, la negra. Hay un par de diferencias. Quitamos el chismichero rojo. Hay un par de diferencias respecto a esta y la otra, y la negra, ¿vale? Ahora las comentaré de todas formas. Cargador, plateado, cosa que odio, pero bueno. Pistola muy chula, muy chidita y que me encanta a mí. Bueno, vamos a empezar. Vamos a meter un poco de gas. Vamos a disparar en vacío. No viene con gas. Vamos a ver, para que veáis cómo suena esta pistola. Que es una puta locura. Estoy disparando sin bolas, ¿eh? Que luego hay algún iluminador que me dice, no, es que disparas con bolas en tu casa. No, tío, no disparas con bolas en mi casa. Nada, es una pistola que dispara muy bien, la verdad. Es una pistola muy, muy chula. Lo que el Marui nos tiene acostumbrado, básicamente, ¿vale? La corredera, aunque es ABS, parece que es metálica, ¿vale? Todo hay que decirlo, porque estas franjas parece que es metálico, pero no, es plástico. Mirad cómo suena, es plástico para variar. Pero bueno, es el que me gusta el Marui últimamente. No he cogido otra pistola, no sea Marui, porque la velocidad que tiene de disparo es increíble. El gatillo, diferencias con la otra, ¿vale? El gatillo este es distinto del de la 5.1, es muy chulo este gatillo, me encanta este gatillo. A ver si se lo puedo poner yo en mi 5.1. Como siempre, son 28 bolas, cada vez de 4.3, aunque los de 5.1 valen, ojito. Porque hay mucho iluminado que dice, no, los de 5.1, los de 5.1, los de 4.3, los de 4.3, los de 4.3. No, 4.3 para todo. Yo al menos. Llega un 6.03 de serie, o 6.03 creo que es. Seguro ambidiestro, ¿vale? Esto es algo que la otra high capa, la 4.3, la negra, no tiene, ¿vale? Esta sí, tiene seguro en ambos lados, cosa que a mí me encanta, sinceramente. Porque yo sin seguro, pues, yo siempre la meto en el holster, subo el seguro y ya esté, me quedo más a gusto. Extractor de cargador en este lado, no hay extractor en el otro lado, hay una piecita medálica aquí. Off-45, los marcajes son muy chulos, off-45 y el número de serie. Pero bueno, está guay, el número de serie se puede quitar, creo, pero bueno, me da igual. Eso luego ya veré qué hago con él. Marcajes también en el otro lado, tactical 45, Tokyo Marui. Bueno, los marcajes normales. Esto es algo que no me gusta, ¿veis? Aquí lo veis, que se refleja como su madre. Pero bueno, es lo único que no me gusta. Y con los cargadores pasa lo mismo. O sea, esto, en un día de sol, mandas señales con ellos. Mira, mira, mira. Y mira que tiene miedo el cargador, ¿eh? Mandas señales con ellos. O sea, son como... Utilizaban los indios de señales de humo. Pues estos son señales luminosos. No me gusta nada, prefiero los negros mil veces. Entonces, esta pistola, hasta donde la he probado, porque Cooper, un colega mío, la tiene. Hay más gente que la tenga, pero bueno, yo jugué con la de Cooper un ratito. Y la verdad es que va muy, muy bien. No le había hecho nada. Yo recomendaría para estas pistolas, lo tengo hecho en mi 5.1. Un cañón de PDI para el Sonite. Un cañón que son caros, la verdad. O sea, son caros. Pero se nota la diferencia. O sea, distancia te va a aumentar un poquito. Te va a aumentar a 5 metros, 10 metros como mucho. Pero la consistencia y la precisión en plan de distancia sí que se nota, ¿vale? O sea, se nota que todas las bolas van donde tú quieres. Eso sí lo limpias. Si no limpias como yo, pues bueno, pues... Acercate un poquito más y le pegas donde quieres. O sea, no hay problema. Luego la corredera tiene hendiduras en el frontal y atrás. Para poder tirar desde atrás o para poder tirar desde delante. Como se quiera, ¿vale? O sea, esto ya... Yo siempre me artigo desde atrás. Pero hay gente con la moda esta de... ¡Oh, Cris Costa! ¡Oh! Gilipolletos. Yo me artigo desde atrás, que es donde me es más cómodo y me es más útil. Para abrir la pistola esta es muy simple. Tienes que llevar la corredera hasta el agujerito chiquitito. Pulsar. Extraer el pin. Y... ¡Voilá! Marui. ¿Vale? Sabéis que es todo plástico. O sea, aquí se ve que es todo plástico. Lleva aquí dentro... A ver si puedo enseñar. No, no tenía una definición. Aquí al agujerito tiene la rueda del hop. Metía debajo. Los hops de Marui son mágicos. No me preguntéis por qué, pero esos hops son mágicos. Luego para montarlo es muy simple. La metemos. Metemos el pasador. ¡Bua! Le damos para atrás. Y montado. ¡Tam, tam, tam! Otra que tiene esa pistola muy chula es el rail, ¿vale? La 4.3 la otra también lo tenía. Pero mi 5.1 no. Y claro, yo que me he acostumbrado a llevar la surffire ahora, pues... Pues sin un rail no puedo ir. Poder una foto por aquí arriba... No, por aquí arriba, aquí en este huequecito, aquí. De la pistola con la surffire para que veáis como queda. Queda muy chula. Queda muy, muy chulo. Y a mí me es práctico, la verdad. Hay gente a la que no le gusta, a mí me gusta. Ya son gustos. Grives de plástico. Todo plástico. Bueno, es Marui. Si es que no... Lo único metálico son los muelles de recoil. El hammer y poco más. Una pistola muy chula que yo recomiendo para todos los públicos. ¿Vale? Me refiero con esto a... Hay muchos jugadores que ya llevan tiempo jugando que dicen... No, es que necesito una pistola de no sé qué, no sé cuántos. Eh, qué te digo. Compete una Marui. No toques nada si no quieres porque no hace falta tocarle nada. Realmente, si vas a competir con ella, pues sí, ¿sabes? Pero si no, no vale para nada. La llevas normal o con un cañoncito y a jugar. Y ya está. Y esta pistola vale desde un novato que se acaba de comprar. Porque es una pistola que va muy, muy bien. Responde muy bien, aunque es algo cara. Pero es una pistola que va de cine. Vale desde ahí hasta un novato que es su primera pistola. A un tío que lleva jugando 15 años. O sea, no hay problema con estas pistolas, ¿vale? Son pistolas que responden muy bien. Son pistolas que aguantan otro frío como el calor. Porque en verano la corredad de plástico, por mucho que dispare, no se... No se enfría ni para atrás. Y en invierno, como es plástico, se enfrían mucho menos que las que son full metal. Que yo he terminado odiando. Eso no lo he dicho. Última bola. Se pilla la recámara. Esto es lo mismo en todas las pistolas, ¿vale? Tienes que amatellar, tirar de ella y se suelta. Siempre que haya bolas dentro del carredor. Si no, tienes que tocar la pestañita esta. Y no hay mucho más que decir de ella, la verdad. O sea, es una pistola que yo le pondría, pues, sobre un 10 le pondría un 7 o una cosa así. Y ya está, chicos. Así que esto es todo por hoy. Hasta la próxima. ¡No dispara! ¡No! ¡No! ¡No!